Hola, ahora estás viendo Palabra del Día, una serie de videos en la que te enseñamos a pronunciar algunas palabras en Quechua. Así que nuestra Palabra del Día por hoy es... Ajahuasi. 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 La palabra Quechua, Ajahuasi, en español significa chichería. Por ejemplo... Apucheika, Ajahuasiman, Rij, Ongonan, Kama. Pruebe y descargue nuestros programas de corrección ortográfica en Quechua. Presenta la próxima. Presenta la próxima. ¿Cómo se tiene que ser francográfica en quevía? Así que el momento. Dos euros lo escribim testimony.